Muchos de ustedes no han escuchado hablar de hipertensión arterial. Justamente el perfil de los niños y adolescentes ha cambiado, en el sentido que antes hablábamos de hipertensión arterial, alrededor del 2%, 4% en niños y adolescentes. En los últimos estudios que se han hecho acá en el país, inclusive el Premio Nacional de Medicina que se ganó el año pasado, hablan justamente que en una franja entre 10 y 13 años, entre 1.300 niños estudiados prácticamente entre el año 2015 y 2016, se encontró entre 40 y 50% entre sobrepeso y obesidad y casi trepa un 15% de la hipertensión arterial. Entonces, fíjense la importancia que tenemos que los perfiles están cambiando de una forma rotunda y absoluta. Y si tendríamos que estar atento a la obesidad justamente de los niños y adolescentes para prevenir justamente el desarrollo de la hipertensión arterial. No obstante, muchos de los niños que se nos presentan, o de los adolescentes que se presentan, hoy por hoy se presentan en consultas como primer diagnóstico de hipertensión arterial. Entonces, hay que mirar un poco para atrás cómo es la historia, y no estoy hablando de una historia de 30, 40 años atrás, estoy hablando de una historia de unos 10 años atrás, para ahora. Han cambiado absolutamente los perfiles y, bueno, el problema que tenemos, por supuesto, que es la obesidad, pero de la mano de la obesidad vienen factores como la hipertensión arterial, que conlleva un riesgo muy importante, inclusive en esa edad, digamos, escolar o adolescente.